Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 el sábado, edición fin de semana. ¿Qué tal, David? Bien, sábado, sabadete, camisa nueva nada más. Bueno, ni eso. ¿Qué? Ya ves nueva. Esta no la había visto la gente, seguro. Bueno, esta semana sí, la habréis visto en todos los vídeos. Bueno, que grabamos un día. Pero bueno, hoy os traemos un vídeo, una acción comercial muy interesante, porque hoy os vamos a hablar de algo que no os hemos hablado nunca, que es de la posibilidad de ampliar la memoria de vuestros iPhone, sobre todo ideal para aquellos que tenéis un iPhone 6 o 6s de 16 gigas, con garantías. Es decir, que no le va a pasar nada a tu teléfono si ocurre algo, porque la empresa se hace cargo de todo ese posible fallo si no hubiera que tener por cabello. Eso es, es una empresa que se llama Armitex, es una empresa que está en Barcelona y que lleva desde el año 2009, o sea, ya tiene experiencia reparando productos de Apple, ¿vale? No es una empresa, no es un reparador oficial o como lo llamen un de estos oficiales, pero tiene mucha, mucha, mucha experiencia. Tiene una página web, ¿vale?, que se llama armitex.com. Además, también les podéis encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Eso es, y te permite además ampliar la memoria de tu dispositivo hasta 128 gigas, ¿vale? Vamos a ir, ¿te parece, Fernando, a pasar a dar paso a un vídeo para ver cómo lo hacen? Claro, porque muchos diréis, ya, 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 qué bonito lo pintan, pero yo quiero ver cómo lo hacen. Pues aquí tenéis un vídeo de cómo hacen el proceso de ampliación de un iPhone. ¡Gracias! ¡Gracias! Evidentemente, para todos los usuarios que tenéis un iPhone 6 o 6S de 16 gigas, como decía al principio, bueno, pues esto viene como anillo al dedo. Muy bien, muy justo. Hay tres capacidades de ampliación, David. Sí, señor. Hay tres capacidades de ampliación, además vais a poder ver los precios en su página web, ¿vale? Las capacidades de ampliación son de 32 gigas, 64 gigas y 128 gigas, en función evidentemente de si el iPhone es un iPhone 6 o un iPhone 6S y modelos Plus. Exactamente. Además, como veis en el título, no os engañamos, lo pone en su página web. Tenéis garantía de un año, ya que si ocurre algo durante o posterior a la ampliación, la empresa se haría cargo del dispositivo. Y esto lo puedo confirmar porque les llamé por teléfono. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo lo hacen? Pues nada, es muy rápido. Ellos en 24 horas, ¿vale? Te recogen el dispositivo por MRV y en uno o dos días, que es lo que más o menos tardan en reparar, lo tenéis, ¿vale? Incluso en Barcelona, ¿eh? Sí, en Barcelona, incluso. En Barcelona, ciudad, desde el proceso es más rápido porque nos comentaron que les llamé, lo he dicho antes, que les llamé por teléfono. Me dijeron que van motoristas y lo llevan todo mucho más rápido. Así que si eso es de Barcelona, ciudad, es mucho más rápido y si no, uno, un día en enviarlo, dos, como mucho, en repararlo y otro día en que te lo manden a casa. Van a recogerlo a tu casa, no tienes tú que mandarlo. Eso es. No obstante, vamos a dejaros abajo en la descripción del vídeo los enlaces de la página web, de dónde está la petición de servicio de ampliación de memoria, bla, 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 bla. Efectivamente. Podéis suponer que esto es un servicio que, por desgracia, no es internacional. Está limitado a todos los usuarios de España. ¿En lo que hay? En lo que hay, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Es una posibilidad que también tenemos, evidentemente, muchos seguidores de España que os puede interesar. Así que nada, chicos, en la descripción, como os he dicho David, dejamos todos los enlaces de interés y, por nuestra parte, no mucho más. Que si os ha gustado, un like. Y ya sabes si se puede ampliar la memoria de vuestro dispositivo teniendo garantía. Exactamente. Y si tenéis alguna duda sobre la posibilidad de ampliar la memoria de modelos posteriores anteriores, os aconsejamos que os pongáis en contacto con ellos a través de la web. Además, son gente muy maja y responden rápido. Sí, hombre, por supuesto. Un saludo, Eduard. Un saludo. En fin, chicos, pues nada, que hasta aquí el vídeo, como hemos dicho. Y nada, mañana habrá otro, porque es domingo. Déjame descansar. No puedo más. Mañana habrá otro. Mañana él ya ofreta nuevas. Hombre, claro. Vale, entonces sí. Pero bueno, ya nosotros pillará cambiar de ropa, seguro. Sí, sí. Bueno, o a ti a lo mejor te pillas con la niña en brazos. Bueno, a mí mismo no me pillas aquí. Está cerrado solo ahí en su estudio. Si estoy yo solo la semana que viene, es porque este señor ha sido padre. Ya lo sabes. Bueno, es padre, pero va a ser padre. Madre mía, llevo siendo padre de semanas ya. Sí. Cariño, venga, saca a la niña ya. Pues nada, chicos, nada, que gracias por verlo. Y nada, mañana más y mejor aquí en AP5x1, porque ya sabéis, yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos a ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!